Ya está, lo ves, se terminó por romper lo que creímos irrompible ¿Cómo pasó? Yo no lo sé, con tanto amor que nos dimos no se habrá podido esfumar Que alguien venga y nos dé una explicación que nos sirva para los dos Nos merecemos un final mucho mejor que este de juguetes brutos, usados y rotos Ha sido lo mejor que me ha pasado en ninguno de mis días Ha sido lo más irreemplazable en cualquiera de mis noches Tal vez si te mueves tú consiga moverme y yo después vete abriéndome el camino Ahora que se ha enterado el orden natural Te has convertido en el mayor de mis problemas sin resolver Porque lo que tardó tanto en llegar muy pronto se fue Es demoledor, breve e inmediato Te esperaré, te esperaré vagando por la oscuridad Mi cuerpo está corrompido, usado y roto Has sido lo mejor que me ha pasado en ninguno de mis días Has sido lo más irreemplazable en cualquiera de mis noches Has sido y serás siempre la dueña de mis negritas y mis brisas Has sido con quien he querido yo pasar el resto de mi vida Y ya está, lo ves, se terminó por romper lo que creímos y rompirle Feo la luz Gracias por ver el video